Esta de aquí es la Lumix S9, es una de las cámaras del momento y posiblemente una de las cámaras más importantes para Panasonic en este 2024. Una propuesta interesante por lo que significa a nivel de tamaño, a nivel de prestaciones y sobre todo para ese público al que de primeras Panasonic orienta el uso de esta cámara Lumix S9. Una cámara con un sensor full frame de la que te cuento todo lo que tienes que saber para sobre todo decidir bien si puede ser o no tu próxima cámara. Bueno para empezar, la Lumix S9 es una cámara con un diseño muy llamativo, es una de las cámaras con sensor full frame más compactas que hay en el mercado. No es la más pequeña pero sí que es cierto que tiene un tamaño muy contenido. Es una propuesta que a mí personalmente me parece muy atractiva, creo que lógicamente hay que asumir una serie de compromisos por esa reducción de tamaño, sobre todo si la comparamos con la Lumix S5 IIX. Pero es una cámara muy cómoda de llevar siempre encima y también muy cómoda de utilizar en el día a día. Lógicamente como te decía tiene algunos compromisos, el primero que le faltan botones con respecto a otras propuestas de la propia marca, por lo que vas a tener que acostumbrarte a cómo interaccionas con la propia cámara para realizar diferentes ajustes. Como por ejemplo podría ser el tema del cambio de la ISO, el balance de blancos, etc. Cosas que en una S5 IIX lo tienes muy accesible con los botones por ejemplo que están en la parte superior y que aquí no tenemos. Aun así, lo que es el layout de todos los botones me parece que es bastante coherente y sobre todo cómodo de utilizar en el día a día. Como digo, te tienes que acostumbrar pero esto es algo que no te va a llevar mucho tiempo. Tenemos diferentes botones con un tamaño más o menos adecuado para prácticamente todo tipo de usuarios. Y en la parte superior tenemos el clásico botón de grabación, el disparador y la ruleta para cambiar entre los diferentes modos. Aunque eso sí, posiblemente te llamará mucho la atención este botón de aquí de la parte trasera, un botón que pone LUT, pero de esto te hablo un poquito más adelante. Por lo demás, la pantalla de la S9 es la clásica pantalla abatible y giratoria de Panasonic, es táctil y ofrece una calidad de imagen muy buena. Ahora, a nivel de conexiones, ¿qué es lo que tenemos? Pues bien, en uno de los laterales tenemos la conexión USB tipo C y una salida micro HDMI y en el otro lateral lo único que tenemos es la entrada de micrófono. Esta cámara no tiene salida de auriculares, por lo cual para monitorear el audio no vamos a poder hacerlo directamente a través de la cámara. Lo cual tengo que admitir que para algunos podría ser una crítica con más o menos importancia. No obstante, si utilizas un sistema de microfonía inalámbrica como por ejemplo los DJI Mic, sí que vas a poder monitorizar el audio a través de las propias salidas de auriculares del receptor. Pero bueno, esto como siempre es algo muy personal que va en función de las necesidades de cada uno. Y para finalizar, la cámara está disponible en cuatro colores. La tenemos en verde, la tenemos en rojo, la tenemos en negro y la tenemos en este acabado azul que a mí francamente me parece muy muy llamativa. Pero bueno, conociéndola ya físicamente vamos a entrar en materia y vamos a hablar de los aspectos técnicos. Esta es una cámara con sensor full frame. Es básicamente el mismo sensor que montan cámaras como la S5 Mark II y la Mark IIX. Un sensor con una resolución máxima de 24 megapíxeles que te ofrece un muy buen rendimiento en fotografía y también un muy buen rendimiento en el apartado de vídeo. Pudiendo capturar imágenes incluso a una resolución 6K. Y lo más interesante de todo en el tema del vídeo es que también vamos a poder aprovechar ese formato open gate que permite utilizar todo el sensor de la cámara para capturar vídeo. En cuanto a los formatos de grabación, además de diferentes resoluciones y tasas de fotogramas, tenemos la posibilidad de grabar en vídeo logarítmico. Ya sabes, un perfil mucho más plano que nos permite sacarle el máximo partido al sensor. Claro que esta cámara tiene algunas cosillas más que son creo que bastante interesantes. La primera, Panasonic ha introducido un nuevo formato, el MP4 Lite. Este formato es un formato mucho más ligero que te va a permitir trabajar de forma más rápida, por ejemplo, si quieres subir el contenido que tienes o que has capturado con tu cámara a redes sociales. Ya que a través de la propia aplicación, de la nueva aplicación Lumix Lab, vas a poder importarte dicho material, incluso hacerle una edición aplicándole diferentes looks y opciones de edición. Y compartirlo entonces en redes sociales como Instagram, como TikTok, etc. Tal vez no es la cámara para un profesional de la fotografía o para un profesional del vídeo que requiere una serie de prestaciones adicionales o una serie de comodidades adicionales que sí te ofrecen otras cámaras como por ejemplo la Lumix S5 Mark 2X. Pero sí que es cierto que por calidad de imagen, tanto en fotos como en vídeo, no tiene prácticamente nada que envidiarle a otros modelos de la marca y los resultados, lo que es el rendimiento, es más que interesante para esos trabajos profesionales en los que quieres conseguir la más alta calidad posible. Por todo esto, la Lumix S9 me parece que es una cámara súper interesante, pero eso sí, tiene un pequeño detallito que debes conocer. Y es que esta es una cámara que tiene una limitación a la hora de capturar vídeo. ¿Qué significa esto? De nuevo, por el propio diseño de la cámara, por ese factor forma tan reducido, tan compacto, Panasonic ha tenido que asumir una serie de compromisos. Y el primero y principal es que el sistema de disipación no es el mismo, como por ejemplo, de nuevo, haciendo referencia a la Lumix S5 Mark 2X, podíamos tener. Lo que significa que para garantizar la mejor experiencia, Panasonic lo que ha hecho es colocarle una limitación al tiempo máximo que vas a poder grabar vídeo con dicha cámara a la máxima resolución. O lo que es lo mismo, solamente vas a poder grabar hasta 15 minutos seguidos con la Lumix S9. ¿Esto significa que solamente puedes grabar 15 minutos y tendrás que esperarte para poder seguir trabajando con la cámara? No. Ojo, yo he hecho algunas pruebas y lo cierto es que puedes grabar durante 15 minutos a la máxima resolución. Y en el momento en que se pare la grabación, le vuelves a dar a continuar y vas a poder volver a grabar durante otros 15 minutos. Es más, incluso me atrevería a decir que puedes grabar durante mucho más tiempo sin sufrir ningún tipo de problema por exceso de temperatura. Aún así, Panasonic entiendo que haya fijado esta limitación para, digamos, pues eso, prevenir un poquito y sobre todo garantizar la experiencia de usuario. Lógicamente aquí, de nuevo, todo dependerá de las necesidades de cada uno de nosotros. Y si eres un usuario que graba tomas de más de 15 minutos de forma recurrente, esta no es la cámara que yo personalmente te recomendaría que adquirieses. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de creadores de contenidos suele grabar clips que no supera ese tiempo, lo cierto es que es una cámara muy interesante. A mí personalmente me ha gustado muchísimo utilizarla. Es cierto que yo soy usuario de las cámaras de Panasonic, de las Lumix, y tengo que reconocer que el flujo de trabajo no solamente me es muy familiar, sino también muy cómodo. Por lo que el material que he conseguido con esta S9 más la S5 más 2X me ha sido muy fácil de emparejar, de mezclar, etc. Y de nuevo, la limitación de 15 minutos a mí no me ha supuesto ningún tipo de problema. Pero es por el tipo de contenido que yo suelo realizar en mi día a día. De modo que lo que tienes que saber si te interesa esta Lumix S9 es cómo la vas a utilizar. Porque si lo que buscas es una cámara fácil de llevar siempre contigo, ligera, y que ofrece una gran calidad tanto a nivel de foto como de vídeo, la S9 me parece una gran opción. Pero si quieres una mayor ergonomía, quieres ponerles accesorios como por ejemplo un monitor externo tipo átomos, quieres meterle micrófonos, monitorear el audio, etc. Entonces posiblemente la S9 no sea la cámara más idónea. Una S5-2, una S5-2X pueden ser mejores propuestas porque vas a tener todo eso en un equipo que lógicamente es ligeramente mayor en cuanto a dimensiones y pesos, pero que te van a ofrecer esa mayor comodidad. Por lo demás, la S9 es una cámara perfecta para viajar con ella. Es una cámara perfecta para el día a día, para llevar siempre en la mochila y combinarla con diferentes lentes como por ejemplo este Sigma 28-70 o el 16-28. Objetivos que son muy ligeros y que hacen que el conjunto calce perfectamente. Pero bueno, como siempre te digo, cualquier duda, cualquier cosa que quieras saber acerca de la cámara, prestaciones o lo que sea, me dejas un comentario y lo vamos viendo. Y si no, te pones en contacto directamente en la web de Camaralia y allí te ayudamos a que puedas seleccionar esa cámara idónea para mejorar tu trabajo tanto a nivel de foto como de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!